En otro tema, luego de cinco años de investigación, las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres implicados en el asesinato de dos trabajadores de un vehículo blindado. También se les vincula a una supuesta banda de roba vehículos. Alberto Cardona tiene los detalles, Alberto. Escuchan. Gracias, William. Muy buenas tardes. Una importante captura realizaron las fuerzas de seguridad este día en distintos puntos de la ciudad capital de dos hombres supuestos responsables del delito de asesinato. Y el robo de más de cuatrocientos mil quetzales a un vehículo blindado durante el año dos mil ocho en la Aguilar Batres. Estas dos capturas, según el alto mando de la Policía Nacional Civil, se realizaron luego de una serie de investigaciones en donde han determinado que estas dos personas capturadas son responsables de varios asaltos. Agentes de la Comisaría 14 han realizado doce capturas. Ellos se encontraban en un recorrido de patrullaje policial. Y en la catorce avenida A y veintitrés calle Colonia La Reformita, zona doce, se ha logrado la captura de Edgar Eduardo González Aldana y Gustavo Adolfo Sosa Chacón, ambos de cuarenta y un años. Ellos están siendo solicitados por el juzgado noveno de primera instancia penal, ya que ha emanado una orden de captura en su contra por los delitos de robo agravado, asesinato y lesiones leves. Según las investigaciones, González Aldana, quien en su calidad de supervisor de seguridad, junto a dos guardias de una empresa de valores, han asaltado un camión blindado que llevaba 400 mil quetzales. Este se encontraba abasteciendo un cajero automático en una tienda de conveniencias en el sector de la zona 11, donde falleció el receptor del mismo y un guardia el 13 de agosto del 2008, fue cuando estos asaltaron el camión y asesinaron al receptor y a uno de los guardias de esa tienda de conveniencias donde estaban abasteciendo con esta cantidad de dinero el camión blindado. Hoy se realizan las capturas con base a las investigaciones y a esta orden de captura. Las dos personas capturadas fueron trasladadas bajo fuertes medidas de seguridad hacia la torre de tribunales. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Rafael Ovalle, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.